Desde el inicio de la administración encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí ha establecido como uno de los principales objetivos implementar mecanismos de protección ambiental alineados a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Por esta razón, la capital del CIE fue nombrada Ciudad Árbol del Mundo 2022 por la FAO y la Fundación Día del Árbol, debido a su compromiso de crear y cuidar áreas verdes, arbolado urbano y cumplir con los cinco estándares internacionales para su manejo responsable. Este reconocimiento surge por las acciones de mantenimiento y reforestación emprendidas por la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital. Sabemos que el cambio climático es un problema global y que cada ciudad puede hacer su parte para reducir su impacto. Es por eso que nos hemos propuesto plantar 140.000 árboles que actúen como pulmón de nuestra comunidad. Pulmones urbanos, un potosino, un árbol. Es un programa de la capital del CIE que tiene como objetivo contribuir al bienestar social de la población, contrarrestar el cambio climático y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante acciones de reforestación en diferentes puntos de la ciudad. Para lograrlo, hemos diseñado una estrategia que consta de siete iniciativas que nos permitirán lograr nuestra meta de manera efectiva. Un árbol, una vida. Cada árbol estará dedicado a una persona o familia. Se plantará uno por cada nacimiento reportado por el Registro Civil. Un árbol para tu casa. Para fomentar la responsabilidad ciudadana y cuidado del medio ambiente, los habitantes de San Luis Potosí podrán solicitar hasta cinco árboles para sus hogares. Un árbol para tu calle. Los vecinos podrán solicitar un evento de reforestación para su colonia, banquetas y o jardín de la colonia. Se plantarán como mínimo 25 árboles. Un árbol para tu escuela. Para fomentar la conciencia y educación ambiental, así como la relación de las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza, las escuelas podrán solicitar un evento de reforestación para sus instalaciones con un mínimo de 25 árboles. Un árbol para tu negocio. Para motivar a negocios locales a dar una imagen más sustentable y amigable con el medio ambiente, podrán solicitar hasta cinco árboles para plantación. Eventos de reforestación. Se invitará a las empresas a reforestar los sábados con voluntarios de las mismas en parques, jardines y camellones de la ciudad. Durante 50 sábados, 50 árboles como mínimo, con 50 empresas. Plantación diaria. Una cuadrilla realizará reforestación diaria, con el objetivo de complementar la plantación final de 140.000 árboles en el año. Estamos seguros de que cumpliremos nuestro propósito, a la vez que generaremos múltiples beneficios como mejorar la calidad de vida de los potocinos, ya que los árboles ayudan a reducir la temperatura ambiente y proporcionan un espacio natural para disfrutar de la naturaleza, mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en la ciudad, mejorar los espacios públicos y fomentar la actividad física, al crear más áreas verdes para la convivencia entre los ciudadanos, fomentar la responsabilidad ciudadana y la cultura de cuidado del medio ambiente, vincular a los ciudadanos con la naturaleza y promover la educación ambiental, reducir los índices de criminalidad, crear un ambiente más seguro con un impacto positivo en la salud mental. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital del sí.